¿Cuál es la recomendación que le haría a los aspirantes? Es natural, nosotros ya no somos un partido cerrado, me parece natural, me parece normal que algunos priistas con aspiraciones legítimas a las preguntas que le hacen ustedes, los medios, sean sinceros, sean francos. Lo que no debe de hacerse es incurrir en actos anticipados de campaña. Yo creo que, mire, la tendencia nacional es que hay una recuperación enorme del PRI. Ha bajado, por un lado, el porcentaje de población que tenía una valoración no favorable del PRI, se ha reducido dramáticamente. Y, por otro lado, ha crecido la percepción favorable a nuestro partido en todo el país. Entonces, nosotros vemos con optimismo en la parte nacional convertirnos en la primera mayoría. Pues no, carro completo, porque ya es una frase que corresponde a otra época de México, pero sí aspiramos a ganar mayorías. Ya el México moderno es de mayorías, no de carros completos. De mayorías democráticas.